Esa mañana, a las 7 de la mañana, después de una fiesta en la casa de mi expareja, después de una discusión por celos y por lo que sea, porque igual es una persona agresiva, yo salgo de ese apartamento. Cuando estoy abajo, recuerdo que había olvidado mi pasaporte, una cartera y unos zapatos. Decidió regresar. Después de estar en las escaleras del apartamento de 3 de la mañana, 7 de la mañana, yo finalmente, con autorización del portero del edificio subo, entro a ese apartamento. Yo tenía llaves. Entro al cuarto de Alejandro García, mi exnovio, y allí él estaba sentado en la cama con su celular, como empezándome a grabar otra vez. Toda la madrugada y la noche había estado amenazándome con grabar las peleas, no entendía para qué. Me dijo, esto ya me había pasado antes y usted no me lo va a hacer. Y por eso grababa. Entonces yo me fui hacia él y le traté de quitar el celular y le decía, ya no me grabe más. Él se quita de donde está. Recuerdo yo que me voy hacia un rin como una mesa de noche a agarrar las cosas que había olvidado. Y ahí es cuando siento que él me agarra por detrás del cuello, del pelo y ahí empieza la pesadilla, que me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento. Yo trato de soltarme y no lo logro. Él mide uno 90, yo mide uno 60, no pude soltarme. Yo empecé a pedir ayuda a mi manager, que también vive en esa casa, gritaba y pedía auxilio. Y él abre el ascensor del apartamento. Es de esos apartamentos que el ascensor llega directo y cuando me tira ahí al ascensor, recuerdo yo que con la mano así abierta me golpea fuertísimo acá. Yo quedo aturdida, los miro y sigo pidiendo ayuda, pero luego viene un puñetazo en mi cara que me deja mal. Yo luego no recuerdo muy bien cuántos golpes más fueron o patadas, no me logro acordar bien. Solo sé que yo gritaba y pitaba y pedía ayuda. Y luego el hermano de mi manager sale al ascensor, lo mira, Alejandro García frena los puños, los golpes. Yo en ese momento, no sé cómo hice, pero salí corriendo a la puerta de la habitación de mi manager y empiezo a tocarle, a pedirle que por favor me auxile, que Alejandro García me va a matar. Y Gabriel me abre y yo entro a la habitación, me dolía mucho mi cara y yo le empecé a decir que me ayudara, que tenía mucho dolor, que me llevara a un hospital, que Alejandro García me acaba de pegar. Él no me responde nada, solo me dice que me tranquilice, que me acueste. Yo trato de acostarme, pero el dolor no me dejaba. Entonces, él sale, en ese momento entra Alejandro García diciéndome que yo estaba loca, que yo era una loca, que mire lo que yo le hacía hacerme. Y Gabriel luego viene con una toalla para que yo me tape la sangre, me la limpie, pero yo le decía, lléveme a un hospital, ayúdeme, me duele mi cara. Él ya había hecho esto antes. Usted sabía que era así porque no me dijo nada y no me contestó nada. Yo luego me quedo sola y veo, me veo en un espejo y ahí es cuando soy consciente de cómo estaba. Tenía la cara llena de sangre, no podía abrir este ojo, sentí muchísimo miedo. No tenía claridad de las cosas, como que todo pasaba tan rápido y sentí mucho, mucho miedo. Dije, estoy sola en otro país, en un apartamento, en un piso noveno, con tres hombres. Hay uno que me golpea, pido ayuda y nadie hace nada. Yo camino al ascensor. No tengo claridad dónde estaría Alejandro, no sé. Yo solo siento como un instinto de supervivencia de me tengo que ir de aquí, tengo que irme a un hospital. Ya empezaba como a marearme, como que en cualquier momento me iba a desmayar. Y yo me hice unas fotos, unos videos, lo que se me ocurrió fue que hago un video diciendo en dónde estoy, la hora, quién me pegó, pidiendo ayuda. Decía, si me desmayo, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, este tipo puede ir a rematarme y nadie va a saber, mis papás no van a saber qué pasó conmigo. Entonces yo hago este video y se lo mando a cuatro personas y salgo de ese apartamento, llego a la portería y en la portería le digo al vigilante que por favor llame a la policía, que me ayude a avisar a la policía. Y él me dice que no puede hacerlo porque tiene que avisarle a la administración para que autoricen la llamada a la policía. Yo estaba súper desesperada y le decía, pero míreme cómo estoy, por solidaridad, ayúdeme. Yo puedo ser su hermana, su mamá, ayúdeme, por favor. Él me dice, pues llame al 911. Entonces yo llamo al 911 y sentía que ya, que ya se me iban las luces, que tenía un pitido en el oído, que yo decía, que tengo que ser fuerte. Y él me decía, Ailín, tienes que aguantar. Llama al 911 y alguien me contesta. Yo solo recuerdo que me decían del otro lado como, niña, cálmese, diga despacio la dirección en la que está. Yo creo que yo estaba gritando como, por favor, ayúdenme, estoy en tal dirección. Alejandro García, mi novia, me acaba de golpear. Necesito una ambulancia, ayúdenme, estoy herida. Cuelgo y el portero del edificio llama a Alejandro por el citófono y le dice, la señorita acaba de llamar a la policía. Estoy, hay unos movimientos y Alejandro García baja a arrodillarse, a suplicarme que por favor no lo denuncie. Y al tiempo que me insultaba, no voy a repetir esas palabras. Como hija de tal por cual, ¿cómo me vas a meter preso? ¿Cómo llamas a la policía? Te pago lo que sea. No, no hables. Bueno, yo me fui como hacia un rincón. Hay un video de seguridad de esto que estoy diciéndoles. Me voy a un rincón, él sigue arrodillado, rogando que no diga nada, arrodillado todo el tiempo. Yo tenía mucho miedo porque yo decía, la verdad que este hombre me vuelve a pegar. Pero yo así todo como que le peleaba y le decía, mire lo que me hizo, mire lo que me hizo. Entonces, finalmente la policía llega y yo salgo y estaba desesperada. Y le decía al policía, él me pegó y de hecho Alejandro García estaba en el piso. Y esto está grabado en una cámara de seguridad en la calle, arrodillado, rogándome. Y el policía me hace a un lado y yo digo, él me pegó. O sea, todo el tiempo lo denuncié. Y me lleva a la patrulla y yo le decía al policía, ayúdeme con un médico, con un paramédico, por favor, mi cara me duele. Yo ya, de verdad, decía como que no sé cuánto tiempo voy a aguantar. Pero el policía me dijo como, señorita, se asegura de denunciar, es que ustedes denuncian y luego se arrepienten. Y entonces ponen la denuncia ahora y a las tres de la tarde va a decir que ya no, que porque lo quiere. Y yo le decía, no puedo creerlo, o sea, mire cómo me dejó. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido dos minutos, pero para mí fueron horas. Llegó el paramédico y me miró y me dijo, no, señorita, es que no la puedo llevar a un hospital. Porque son solo unos moletones, no la puedo llevar. Y yo le decía, pero ayúdeme, mire, yo no tengo a nadie, yo soy extranjera. Y me dicen al final, los policías como, pues si quiere la patrulla la puede llevar a un puesto de taxis. Y el puesto de taxis, usted se va al hospital que quiera. Yo ya estaba tan desesperada y tan mareada que le dije, sí, llévenme. Me llevan en la patrulla hasta un puesto de taxis. Yo agarro un taxi, así llena de sangre, con mi malet, con mi bolso. Y le digo al taxista que por favor me lleve al hospital español. Fui sola hasta el hospital, pero ya sentía que como, ya mi cuerpo no daba más. Entonces me empecé a hacer videos como para mandarle a mis amigas, a mi familia. Como, mire, estoy vestida de tal manera, estoy en un taxi, voy para tal hospital. Porque ya sentí miedo. Yo dije, no sé, si me le muero al taxista este man me bota en cualquier lado y qué. O sea, no. Estaba demasiado angustiada, pero me puse en estado de alerta. Como, voy a luchar por mi vida. Ahora lo recuerdo y yo digo, para que yo haya reaccionado así, estando en el estado de salud tan grave que estaba, es como un instinto de supervivencia. Como, voy a luchar por mi vida. Si tengo que correr, corro. Si tengo que gritar, grito. Y me grabé. Llegué al hospital. Pagué el taxi. Literalmente abracé al portero del hospital español. Y hasta ahí supe. Ya, yo no tuve más fuerzas. No, no, no sé si él estaría muy tomado o no. Solo sé que bajo ninguna circunstancia todas las parejas discuten, todo el mundo tiene problemas, los celos, la gente siente celos, desacuerdos, disgustos, lo que sea. Pero nada, nada, absolutamente nada justifica que una persona te agreda al nivel de hacerte fracturas en la cara, causarte fracturas en la cara como me las causó a mí, que termine uno en una clínica con unas heridas tan graves por una pelea. Porque un hombre sienta que puede mandar sobre ti y sobre tu cuerpo y gobernarte y poder sentir la fuerza para querer agredirte. Eso, nada lo justifica. No tiene por qué existir un detonante. No hay una justificación para esto. No es un año. Yo llevaba dos meses con él. Yo empecé a salir con él a finales de mayo. A finales de mayo empezamos a como a dar la oportunidad a una relación. Y yo llevaba dos semanas en su casa cuando sucedió todo esto. Es muy poco tiempo. Y en este poco tiempo él se ha demostrado ser celoso por teléfono. Si yo no le contestaba, yo estaba grabando una novela en Popayán. Y si no le contestaba el WhatsApp se enojaba y se hacían videos. Pero yo ignoré esta señal. Lo tomé como celos. No me imaginé nunca que llegara al nivel de violencia que llegó. Si hubiese algún día, no sé, me hubiese empujado o algo. Yo no me hubiese sentido con la confianza de llegar a su casa. Desde el primer momento que llamo, en 911, yo denuncio que Alejandro García me agredió. Cuando llego al hospital, lo seguí diciendo cuando un médico me preguntó. Pero posteriormente a eso, una amiga mía, que ha sido como un ángel en todo este proceso, logró comunicarse con el consulado colombiano. Y el consulado colombiano me dio la mano y pudimos hacer la denuncia a las autoridades. Primero empezó la delegación de Cuauhtémoc. Ya está en la Procuraduría de la Ciudad de México. Y he tenido como todo ese acompañamiento legal, decirlo de alguna manera. Y el otro tema, no sé, yo pedí ayuda y lo único que recibí fue que me salvaguardaron en su habitación, me pasaron una toalla para que me limpiara la cara, pero no sé por qué no me llevó a una clínica. No sé. Principalmente es esto, que a mí me ha costado mucho trabajo porque esto ocurrió en julio. Y primero pues todo el proceso de recuperación médica, las cirugías, me pusieron un implante de titanio y unos tornillos en la órbita izquierda. Todo este proceso de recuperación física ha sido muy difícil, pero también denunciarlo públicamente, créeme que no es fácil. Entonces, yo en medio de todo me atrevo a hacerlo público porque siento que cuando una mujer es agredida y no denuncia a su agresor, se vuelve cómplice de él. Porque si yo lo estoy denunciando a la hora, estoy dando un aviso a otras mujeres. Si yo hubiese sabido que él tenía esos comportamientos, yo no me fijo en él. Por eso es importante hacer las denuncias y que las mujeres sientan la confianza de ir a las autoridades y denunciar. Y si lo pueden hacer público, que también lo hagan público, porque hay que solidarizarse con estos temas que uno cree que nunca le van a pasar. Yo pensaba que a mí esto, que yo era intocable, que a mí nunca me iba a pasar esto. Me consideraba suficientemente independiente o no sé. Pero es que ninguna mujer está exenta a caer en los brazos de un pegón. Y por eso tomo la decisión de hacer esta denuncia pública para unirnos las mujeres, las que están a más de casa, en sus casas, o chicas con sus novios aguantando golpes calladas. Ustedes no pueden permitir eso. Uno tiene que armarse de valor, dejarlos, irse y pedir ayuda. Porque uno vale como persona y nadie bajo ninguna circunstancia tiene derecho a golpearte. Sí, hay muchos compañeros, actores, gente del medio que preocupada. Les agradezco muchísimo porque son personas buenas que me quieren. Y estaban preocupadas porque yo estaba desaparecida. Yo no había vuelto a contestar WhatsApp. Yo no había vuelto a publicar cosas en Instagram. Nada, estaba desaparecida. Porque ya ni salgo a la calle. O sea, es una situación de esta, para lo humillante. De poner en la posición que hay días que yo no he querido hablar con nadie. De que quiero estar encerrada. Que me da pena que me vean así. Que ya como cuando me sentí más o menos decente de mi cara, decido dar una entrevista así por Skype. Antes no quería que nadie me viera. O sea, no me gusta lo que veo en el espejo. Así es, y yo agradezco muchísimo el apoyo. Yo tenía mucho miedo también porque, pues, hay gente cruel, ¿no? Que de pronto fueran a decir, ah, es que es una provocadora. Es que, quién sabe, debe ser canzona, celosa, lo que sea. Todos esos comportamientos, todas esas frases machistas que se van haciendo, que van haciendo mella en la mente. Y que por eso muchas mujeres no se atreven a denunciar. Entonces, pues, yo decido hacerlo y hacerlo también en redes. Y la respuesta de la gente ha sido muy buena. Yo estoy, de verdad, muy agradecida. Y ojalá, ojalá de verdad aparezcan más personas que les haya sucedido algo así. Y denuncien, lo hagan público y se unan a este tema porque, pues, porque esto no puede seguir pasando. Para mis papás esto ha sido muy doloroso, muy, muy duro. Pues, para mí como hija, yo decirles esta noticia tan fea, para mis hermanas, ha sido muy difícil y muy doloroso porque todo tu círculo se afecta. Me han apoyado muchísimo y entiendo también su dolor y a veces sentía como que como hija les había fallado, pero todo el mundo me dice que no, que yo no soy culpable de ser una víctima, que sabrá Dios por qué me tenía que pasar a mí. Pero tal vez una de las razones es para que me empodere y pueda hacer una campaña para alentar a otras personas víctimas a que también denuncie. Y, pues, sí, mi familia es difícil. Ha sido un tema muy complicado. Fracturas múltiples de los huesos propios de la nariz. Fractura de la órbita izquierda. Yo no me sé muy bien los términos médicos. Lo que me explican es que en alguno de los golpes me fracturó el hueso de acá. Y esto hace que la grasita que recubre, que protege al ojo, se escurra hacia el seno paranasal. Y hay un des... como el ojo izquierdo tenga un desplazamiento hacia abajo. Por esto me tuvieron que meter por acá la malla de titanio y dos tornillos para volver a que mi ojo subiera. Y se empieza a desinflamar. Y en la evolución ya voy viendo mejor. Porque en un inicio veía doble. Lo que se llama dicotomía. Perdón si digo mal el nombre. Pero en el proceso de desinflamación ya mi ojo otra vez empieza a ver poco a poco mejor. Bueno, y moretones por todo el cuerpo. Me ha dolido mucho una costilla. Pero es una costilla falsa. Entonces no se puede hacer nada. Es quietud. No puedo hacer ejercicio. No puedo agacharme. No puedo hacer cosas pesadas. No puedo trabajar. Tengo una incapacidad bastante larga. Por eso. Muchas gracias por abrirme este espacio. Y por escucharme y apoyarme. De verdad, muchas gracias.